Nos encontramos grabando Excalibur y aquí unos familiares, sellito rojo, ¿qué estás haciendo en Las Vegas? Filmando la estatua de la libertad, tomándole foto. Acá está el de León, MGM y nos dirigimos hacia el Excalibur y aquí está la sella en Las Vegas, ahí está la estatua, ahí están los del roller coaster, ahí va la sellito, sellito rojo en Las Vegas.